ay perdón si se me cortó la grabación una disculpa miren el internadero ahí queda tengo que caminar todo eso y pues por debajo del puente miren por ahí por eso les digo está retirado algo retirado mi trabajo y pues mi niña sale cansada y me dijo que si no le iba a comprar un refresco y se lo voy a comprar bueno también este quiero decirles que tal vez el domingo vaya a algún lado para grabarles un video en otro lado donde les guste para ver que opinan y pues por favor vean mis videos y suscríbanse a mi canal busquenme en youtube como Lupita Aguirre Meléndez aquí voy a estar para servirles si quieren mandar saludos si quieren poner like o algún comentario o sugerencia que puedan hacer este bueno los dejo porque voy a seguir caminando yo creo que ya casi viene mi niña para irme los dejo con una imagen muy bonita que es el camino hacia la tienda hasta luego que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre que es el camino hacia la tienda y siempre que es el camino hacia la tienda y siempre que es el camino hacia la tienda